Ya estamos en compañía de Diego Musín, psicopedagogo. Gracias, Diego, por venir y estar con nosotros esta mañana. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, queremos hablar acerca de los celulares, la prohibición de celulares en las escuelas. A nivel nacional se habló mucho, en Buenos Aires, bueno, ya lo están por implementar. ¿Qué pasa? Aquí en la provincia también se quieren algunos aspectos. ¿Cómo lo ves vos? ¿Es positivo o no? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, mira, justamente estaba en estos días siguiendo una serie de entrevistas que se le realizó a Laura Lewin, una especialista en educación, y decía algo muy importante y pertinente al tema. Decía, hay que evaluar los beneficios y las contraindicaciones, los posperjuicios. Y la verdad es que todo en su justa medida, lo hablábamos también fuera del aire, esta cuestión de decir, tampoco podemos crear analfabetos digitales en un mundo que está cada vez más digitalizado. Por lo tanto, y esta es una opinión muy personal, yo puedo decir que todo en su justa medida, en su justo lugar. La tecnología es buena y hasta es necesaria, pero también tiene algunos inconvenientes en el uso, y sobre todo excesivo, en los chicos y sobre todo en los más pequeños, o en la otra franja de tareas de adolescentes, que tiene que ver con la atención. Algo positivo es la automatización de los contenidos, del aprendizaje, pero algo negativo tiene que ver justamente de la falta de atención o la falta de anclarse en una tarea por la inmediatez que justamente genera la tecnología. Y esto también es una opinión personal, yo creo que está muy bueno que la información esté al instante, esté a un clic de distancia, pero también nos perdemos toda esta investigación del aprendizaje que también teníamos como alternativa de buscar información, con todo esto que producía el vínculo social, y todo lo anexo a la educación que es igual de necesaria. Así que, en conclusión te digo, tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas. Igual en proporciones te diría, pero sí es cierto que tenemos que mediarla de alguna manera. O sea, ir en el caso por ahí horarios, o por ahí seguramente cuando hay alguna materia que se está desarrollando. Claro, lo que ocurre también es que es cierto que para mí, yo lo digo hasta el cansancio y sobre todo a los padres en la consulta, que es el celular, la tecnología es un emergente, y es lo sintomático de nuestra sociedad o de la familia. Nosotros no podemos culpar a un niño o un adolescente que tenga una adicción a la tecnología. ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué un niño de 6 años, 5 años, 7 años, tiene un celular? ¿Por qué un adolescente se pasa todo el día en las redes y le cuesta tanto interactuar? Y nosotros decimos, no, tenés que interactuar, cara a cara es siempre mejor. Y vemos, nos reunimos nosotros y muchas veces estamos tiqui, 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 tiqui. Entonces, está muy bueno que se ponga sobre la mesa el debate. Pero también tenemos que ser muy honestos y decir, bueno, pero ¿hasta dónde nosotros estamos siendo ejemplo? ¿Puede causar adicciones entonces? Sí, claramente, sí, sí. Hay estudios muy serios, de hecho, no es algo especulativo, de que genera adicción. Genera adicción y muy complicada, muy, muy complicada el exceso, el contenido y sobre todo la sistematización de esa organización en cuanto al celular. Hay chicos que están literalmente horas y horas y horas con el celular. Aparte, también separar. No es lo mismo una pantalla de televisión donde uno interactúa, donde un celular todo el tiempo está interactuando. Por eso, tiene de positivo que es la interacción, es el aprendizaje de alguna manera autónomo se facilita, pero tiene de riesgo eso que sí genera mucha adicción. En el caso de, como decíamos, de utilizar el teléfono, ¿es conveniente, por ejemplo, hay aplicaciones que se usan para los niños de decir hasta tal hora o, por ejemplo, sí podés utilizar esto, pero no esto? ¿Es conveniente o no? Claro, exactamente. Yo particularmente creo que la tecnología es algo que vino para quedarse y, de hecho, hay muchos recursos educativos que están mediados por la tecnología y también tienen estudios serios que comprueban su efectividad. En el caso de autismo, en el caso de trastornos específicos del aprendizaje, como rehabilitación, funcionan y muy bien. El tema es justamente mediarlo más que medirlo, que el adulto o el terapeuta, el adulto, el papá, mamá, el cuidador, esté ahí diciendo, bueno, el tiempo. Que yo insisto en esto, ¿eh? El celular, sobre todo, es el síntoma que está ocurriendo en cada lugar, en cada hogar, en cada escuela, que también nos lleva a la otra pregunta. Decimos, bueno, celular no, tecnologías no, perfecto. ¿Cómo enamoramos a nosotros, a los chicos del aprendizaje? ¿Por qué llegamos a esto? Yo tengo claro que un docente, seamos justos, jamás, por más excelente que se va a poder competir con algo tan maravilloso como es la tecnología en sí o el celular, que tiene tantos colores, sonidos, aplicaciones, etc. Pero también hay que empezar a reevaluar qué educación estamos brindando, a qué sujeto estamos educando. Bien, entonces, lo bueno sería utilizarlo, pero en su tiempo medido, ¿no? Exactamente, y en el caso particular, eso en la familia, en el día a día, y en el caso de la escuela, desconozco los puntitos finitos de esta resolución en la que se estaría trabajando, pero entiendo que tendríamos que ir de un menor a mayor, de un menos a más, no podemos pasar de 0 a 200, de celular todo el tiempo a nada de celular, habría que estipular probablemente tiempos, y también es cierto que hay que empezar a marcar límites, y la escuela tiene que aprender a marcar límites también, de decir, bueno, esto se puede, esto no se puede, esto se puede ahora, esto se puede después. Exactamente, muchísimas gracias, Diego, queríamos hablar de este tema, porque la verdad que viene en surgimiento, y seguramente va a haber un debate aquí en la provincia de Chaco para ver si se aplica o no por parte del Ministerio de Educación, vamos a ver también cuál posición toma al respecto, y también cómo involucra que los principales son los niños, los estudiantes. Nosotros así vamos a ver cómo está la capital provincial, vamos a recorrer.